Matías Titus, jugador de los Cóndores, bienvenido al sitio de las leyendas, consultarte tus impresiones de medir tanto rivales como Escocia, además de Hong Kong, actual campeón asiático y ante Bélgica. Muy contento de que en Chile se nos estén dando esta oportunidad de poder jugar contra equipos de un muy buen nivel, creo que hace tiempo que lo veníamos buscando y no lo encontramos. Y después del Mundial, de una buena presentación, creo que se nos están dando todas estas oportunidades de jugar con equipos de mayor nivel. Muy agradecido personalmente y el grupo también está muy agradecido y muy enfocado en seguir logrando buenos objetivos para lograr tener partidos de este nivel constantemente. ¿Qué nos puedes hablar del rugby francés, sobre todo en las divisiones de ascenso? El rugby francés creo que es un rugby muy duro, muy de contacto, creo que tiene muy buenos jugadores porque ya que todos los jugadores pasan por los espuados, por los pequeños equipos de primera, segunda edición. Entonces creo que es un muy buen rugby, un muy buen nivel para lo que viene y lo que es el rugby francés, la verdad. Estoy encantado con lo que es el rugby francés. Y para cerrar, ¿cómo es tu motivación de jugar en el principal recinto del deporte nacional? Para mí la verdad es que es un agrado estar en el estadio nacional, jugó en la instalación, estamos muy agradecidos, creo que es perfecto. Y nada, feliz de encontrarme con mi amigo, mi familia y estar acá disfrutando de lo que es el rugby nacional. Bueno Matías, muchísimas gracias y éxito en todo. Vale. Vale.